Bueno, estamos con el Edil Mauricio Avellaneda, estamos en el salón comunal del barrio Nueva Primavera, adyacente a la cancha Champion, que se le instaló, se hicieron nuevas instalaciones, pero, ¿cuál es su labor hoy, a qué venimos acá y su labor específica en este evento, bueno, básicamente lo que nosotros queremos es garantizar a la comunidad que va a haber unos espacios para que la comunidad siga disfrutando este espacio, que no tengamos una cancha que sea administrada por el IDRD y que no tenga la comunidad de este sector, incluso de la localidad, la posibilidad de acceder a ella, sino que sencillamente la comunidad sea relegada y nosotros seamos espectadores y no podamos ser usuarios. Entonces, queremos venir a esta reunión para garantizar efectivamente esa situación en esta reunión. Bueno, Edil, ¿cómo va la administración? Esto es un proceso nuevo, llevamos cuatro meses. He visto mucho retrovisor, mucho espejo de lo pasado, es que todo es de lo pasado. Yo a veces digo, bueno, sí, lo pasado, pasado. Bueno, ¿cuáles son las políticas que vienen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a administrar? Y sobre los medios alternativos también, ¿qué nos dicen? Bueno, pues, digamos que sí, desafortunadamente esto se está manejando con un espejo retrovisor donde estamos echándole la culpa a muchas cosas de lo que pasó en la administración anterior y se están descargando culpas, pues, precisamente en eso. Desafortunadamente nosotros ya llevamos más de seis meses esperando, pues, cuál va a ser la acción de la administración. Aún seguimos a la expectativa, seguimos esperando que sucedan cosas. Y, pues, bueno, ahí van sucediendo poco a poco, se van dando las cosas, pero indudablemente nosotros esperamos que ya la nueva administración, pues, reaccione y empiece a entregar algunos productos a la comunidad. Vemos como, por ejemplo, procesos como hábitos y estilos de vida saludable, escuelas de formación deportiva, FAPA y el centro orquestal aún están parados y, pues, estamos nosotros esperando que esto empiece a andar en la localidad. Bueno, Adil, ¿y sus expectativas cuáles son con respecto a todo este proceso? No, indudablemente ahorita la expectativa es que todo arranque ya, porque nosotros queremos que los programas lleguen a la comunidad y desafortunadamente, pues, tenemos ahí mucha gente. Mire, hay una preocupación grande que nosotros tenemos y es que como las escuelas de formación no están funcionando, los chicos están en vacaciones y precisamente los muchachos están sin nada que hacer en la casa y salen al barrio y hacen una y otra cosa que no es sana. Vea, le digo una cosa, los expendedores de droga ellos no paran, ellos no tienen vacaciones, ellos siguen con los programas que tienen derechito. Entonces, aquí la administración lo que tiene que hacer es amarrarse los pantalones y empezar a funcionar con todos los programas que se deben a la comunidad. Sí, Adil. Bueno, ¿qué le dice usted a la comunidad con respecto al trabajo de la JAL hasta ahora, lo que lleva en este momento? Bueno, nosotros empezamos con un impulso interesante, con un impulso chévere, pero pues ya desafortunadamente estamos como cayendo en la realidad de lo que es la Junta Administrativa Local. Queremos que las cosas se hagan mejor, queremos que la gente sea cumplida, queremos que todo funcione mejor y pues para eso estamos trabajando, estamos generando ese compromiso y pues ahí vamos con ese trabajo, vamos a ver. Bueno, muchas gracias para Santel Televisión Jorge.